Desde 1991, cada uno de octubre, se celebra en todo el mundo el Día Internacional de las Personas Mayores, tras acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y como cada año, la Residencia de Mayores Nuestra Señora de la Caridad ha celebrado la efeméride con una serie de actos para el disfrute de sus beneficiarios, a los que han sumado también los usuarios y usuarias del Centro de Alzheimer. Con ellos y ellas ha estado hoy la segunda teniente de alcaldesa, responsable del Área de Servicios Sociales, Nuria Prado, quien los ha acompañado en un desayuno especial en el patio de la Residencia. A continuación, han disfrutado de una actuación de un mago que ha hecho las delicias de los residentes. La delegada municipal del área ha querido aprovechar la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores para reclamar a la Junta de Andalucía más recursos humanos y materiales para las residencias y centros de participación activa. Es una pena que el PP de la Junta de Andalucía no lo entienda así y mantengan a los centros de participación activa con falta de personal y con actividades que están paralizadas desde el COVID. Hoy estamos aquí con los usuarios de la residencia y las usuarias, también con los usuarios y usuarias del Centro de Alzheimer. Se ha adelantado la celebración para que ellos puedan participar y estamos aquí celebrando un desayuno y luego habrá una actividad con un mago que no es nuevo, ya se repite y a ellos les gusta. Por su parte, el director de este equipamiento, Enrique Cáceres, ha asegurado que las actividades preparadas para el Día Internacional de las Personas Mayores son muy bien acogidas. Ellos reclaman estas actividades y nosotros hacemos caso a sus deseos. El viernes, para anticiparnos, para que los usuarios del Centro de Día también puedan participar, pues hacemos este desayuno con churros y luego viene una actuación del mago Alberto. Ellos lo reclaman todos los años, con lo cual nosotros evidentemente hacemos caso a los que nos piden, en ese sentido. Y bueno, es una actividad, como veis, que ellos participan y que es una forma de agradecer una vez más a las personas mayores, como bien apuntan Urias, el hecho de que nos hayan dejado este legado en forma de sociedad que tenemos. Es una forma de agradecerles por esto y mucho más. El lema del Día Internacional de las Personas Mayores de 2023 es cumplir las promesas de la Declaración Universal de Derechos Humanos para las personas mayores entre todas las generaciones. Con ello se hace hincapié en la particular situación de las personas de edad en todo el mundo en cuanto al disfrute de sus derechos, a cómo hacer frente a las violaciones de los mismos y cómo el fortalecimiento de la solidaridad a través de la equidad y la reciprocidad entre generaciones ofrece soluciones sostenibles para cumplir la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.